fly me to the moon así da gusto empezar las intros ay dios mío, viva la vida, viva el cine, viva el amor, viva la felicidad y viva las épocas, las épocas de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, de los 2020 de todas, todas las épocas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y dicho esto, ahora sí que sí, muy buenas cinefilos y cinefilas ¿qué tal? ¿cómo estáis? aquí estoy que me pilláis de chaqueta, no, bueno, chaqueta, chaqueta, de polo, de bien vestido porque vengo de ver la película Fly me to the moon no, Fly me to the moon, no Fly me, madre mía la pronunciación película que le estaba pegando el ojo y película que yo creo que desde mi punto de vista ha sido una grata sorpresa y por supuesto vengo a argumentar el porqué una película que en términos generales se ha llevado críticas buenas muchas también mixtas y algunas negativas yo las negativas no las entiendo y ahora voy a explicarme el porqué y una película que viene en un momento raro porque claro, todo apunta a que va a ser un posible fracaso de taquilla es una pena y la película ha costado 100 millones de dólares pasta, es dinero, es dinero, es dinero tampoco es que sea un dineral para producciones que hay pero es bastante pasta y he de deciros, y lo digo así, el primer titular que puedo deciros de esta película es que estamos hablando de una de las películas con mejor producción del año o sea, y cuando digo producciones no, pones pasta y la producción es buena no, la producción de la película es impecable tiene un apartado tanto a nivel estético como a nivel de vestuario como a nivel de todo lo que se ve y estamos hablando de maquinaria de la NASA cosas de la NASA y estamos hablando de todo lo que usan el tema de astronautas, la NASA, las naves, los cohetes hay una escena por ejemplo en la que vemos como un cohete como una nave, la manejan con maquinarias gigantescas que me han recordado hasta la de Doom o sea, hasta la Doom, las máquinas del desierto que se mueven y todo a un nivel técnico impecable y cuando digo eso es que parece que estés ahí parece que todo sea de verdad y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo de la película es la fotografía y claro, investigando digo, vamos a ver el fotógrafo es de Polonia y es Darius Wolski ¿Quién es este señor? pues uno de los mejores directores de fotografía del mundo y no lo exageró trabajó la trilogía de Piratas del Caribe trabajó la reciente Napoleón que pese a que mucho no, Napoleón es malísima la fotografía de Napoleón es bastante sólida ha trabajado bastante con Ridley Scott de hecho hizo la fotografía también del último duelo que me parece que ha ido en fotografías de lo mejor de la película de Marte y ha trabajado también en películas de Tim Burton y bueno, tiene una filmografía la más peculiar y antañamente trabajó por ejemplo en la fotografía nada más y nada menos que de Marea Roja y en la fotografía de The Crown el cuervo una película de culto o sea, estamos hablando de un director de fotografía ya veterano y ojo y claro, aquí la fotografía de la película joder tiene unos planos unos planos del cohete de las naves saliendo con el fondo de la gente el CGI también es buenísimo de la película o sea, me ha sorprendido muchísimo la película técnicamente de verdad me ha sorprendido muchísimo técnicamente es la mayor sorpresa que me va de la peli claro, aunque costase eso el pulido es sobresaliente y dado esto la película también me ha gustado con sus peros que quiero comentar y en la película juntamos con la estrella la estrella y de hecho creo que es una de las cosas que tiene la película y es Scarlett Johansson es la protagonista y claro es súper curioso porque es que Scarlett Johansson está en la película impresionante o sea, impresionante es que se come a todos de hecho el papel vamos no está a nivel de Oscar porque no es un papel para el Oscar pero es una de las interpretaciones femeninas del año más sobradas de que ya es la película literalmente y hace que gane muchos puntos luego tenemos a Channing Tatum y tenemos que va a ser el coprotagonista por así decirlo que también él está muy bien todo se ha dicho y Woody Harrelson que es otro de los de los de los ¿no? actores que a mí Woody Harrelson me encanta es un actor que me flipa es un actor que creo que es garantía tenerlo en reparto y el director es curioso pero es Greg Berlanti que suele ser guionista este es uno de los creadores y guionistas de la serie Superman y Lois también ha trabajado en el guión de la lo tengo aquí apuntado de Titanes la serie de Titans y ha trabajado también en You en la serie de You o sea, es un director como televisivo guionista y creo, creo que este es o su primero de sus primeros grandes largometrajes de hecho este director ha trabajado bastante o sea, este es guionista sobre todo ha trabajado mucho en los superhéroes hizo el guión de Linterna Verde horrible película y también trabajó en el guión de la película Ira de Titanes o sea, es más guionista que otra cosa y he de deciros que el guión de la película me ha parecido muy bueno hay cosas que hay que pulir pero me ha parecido muy bueno vamos a ver esta película nos vamos a los años 60 y nos va a contar la historia de cómo el Apolo 11 en 1969 llega a la luna ya sabéis el Apolo 11 con el astro los míticos astronautas la primera vez que viaja el hombre a la luna la mítica frase un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad entonces la película quiere llevarnos hasta ahí pero no deja de ser una película romance comedia comedia romántica y en algunas cosas no es una sátira no es una sátira pero en algunas cosas es un poco una sátira porque tiene ese aire de comedia y cómo América como Estados Unidos a ver esto no lo consideréis spoiler por favor es un hecho histórico es el trailer es la sinopsis es una película que os cuento el hombre ha llegado a la luna cómo ha llegado y las cosas que hubo detrás yo creo que todos las sabemos o sea permitidme hablar un poco de más de la peli no voy a deciros por dónde van los tiros y demás pero eso entonces claro sabéis lo mítico de que el hombre ha llegado a la luna fue un reportaje una película que hizo Estados Unidos os acordáis de eso mítico que se habla a día de hoy llegó el hombre a la luna o no pues eso se cuenta en la película y es uno de los fundamentos principales de la película entonces tenemos dos personajes protagonistas que es Kelly Jones que está interpretada por Scarlett Johansson que es una prodigio del marketing es una chica que le vende el peine a un calvo de hecho hay un momento en la película que dicen es la estafadora porque convence a la gente con su seducción seductora a nivel estético de que es una chica preciosa y su labia la forma que tiene de hablar y bueno el vestuario que le pone a Scarlett Johansson la forma seductora que tiene de seducir a todo el mundo como se come la escena su sonrisa su puesta su como se camela todos los personajes es absolutamente brutal y luego está Channing Tatum que es el director de lanzamiento es el encargado de llevar el proyecto con sus astronautas y demás a que la misión se lleve o sea toda la investigación de que herramientas necesitamos que personajes que personas vamos a necesitar el director y el encargado y el responsable de que lleguen a la luna es culpa o no culpa de él o sea el responsable básicamente y de hecho la película se cuenta al principio y esto pasó creo que era el Apolo 9 no me acuerdo si era el Apolo 9 fracasó y murieron tres personas y eso fue por culpa de él y eso va a ser un peso dramático para el personaje importante para no fracasar en la siguiente misión y luego está el personaje de Woody Harrelson que es un poco el que mueve los hilos entre el presidente y entre lo que le llega el presidente se lo dice a él y él se lo dice a todos los encargados de la NASA de hecho él es el que ficha a Scarlett Johansson porque Scarlett Johansson al principio de la película se dedicaba al tema de la venta de coches y pega directamente el salto a la NASA y cuando llega la NASA ella va a ser la encargada de vender la moto y de ser una de las encargadas de que todo el marketing del tema del Apolo e incluso parte de la financiación porque para el tema del Apolo muchos senadores de Estados Unidos tenían que conseguir votos para que esos votos llevasen a que la gente y todo su dinero y todos los impuestos fuese al proyecto al proyecto del Apolo 11 entonces ella también es la encargada de convencer a senadores entonces ella va a tener que estar vendiendo peines a calvos a mansalva y a todo esto lo acompaña es un guion eficaz con buen ritmo es una película divertida y es una película que realmente es un gran acierto porque esa sátira muchas veces está muy bien entonada hacen que sea una película técnicamente impecable a mí me parece una muy buena película cerca del peliculón no se me queda en el peliculón por muy poco y una película que he disfrutado muchísimo y que nos da otra especie de viaje diferente a lo que hemos visto mucho en el género de películas americanas cohete películas más serias biográficas y demás y con una estética muy molona canciones muy bien usadas y una ojito muy buena banda sonora la banda sonora de la película es muy buena creo que acompaña momentos muy buenos de hecho uno de los encargados de la banda sonora es el de Spiderman cruzando el multiverso lo cual es un compositor bastante interesante y también ha trabajado en muchas películas que no voy a mencionar porque si no lo termino pero es un compositor que ha trabajado en bastantes películas de Hollywood y la banda sonora está francamente genial y si Flying to the Moon suena el tema suena el tema Flying to the Moon es una película que recomiendo lo vais a pasar bien y es una película que aparte considero que te vas a reír hay personajes muy sacados de si hay un personaje que me ha gustado mucho que está interpretado por el actor Jim Rush que es un personaje afeminado que se encarga de ser el encargado de montar todo el alucinaje y la farsa de como el hombre llegó a la luna y hacerle la película y ves como hace la película como contrata a la gente como lo hace y te partes la caña con ese personaje es la auténtica caña pero por otra parte vamos a lo malo la película primero tiene problemas de ritmo le sobran perfectamente 15 minutos luego por otra parte hay momentos dramáticos que son muy bruscos o sea durante el proyecto durante el transcurso durante todo lo que van a tener que hacer los personajes para poder llevar esto a cabo hay pequeños momentos dramáticos en los que el proyecto se va a ver entre bambalinas por así decirlo va a ser difícil sacarlo hacia adelante y creo que esos momentos son como muy bruscos porque hay como un aura positiva como un aura divertida como un aura de ritmo todos los personajes molan y de pronto ¡pum! ocurre algo dramático a lo mejor que no es un drama un dramón pero ocurre algo dramático y choca un poco porque creo que eso está medido un poquito regular y luego que hay creo que elementos del guión siendo el guión el guión me parece muy bueno repito pero creo que hay en ciertos momentos en que el guión se puede haber pulido un poquito más quitándole más tiempo e incluso dando protagonismo al foco principal de la historia que se pierde por esos momentos dramáticos que hace que la película para mí desentone un poco el equilibrio en la narrativa en esos momentos eso es lo que a mí me ha dejado un poquito más a deber y por lo demás pues creo que la película a ver sí que ha sido una película original por cómo está contada pero tampoco el concepto me parece algo completamente innovador o completamente rompedor no creo que sea una película que descubre a la penicilina por así decirlo pero sí que considero que es una película muy inteligente jugando muy bien con la estética y trayendo a nivel técnico algo impecable de calidad algo realmente a nivel técnico sobresaliente que me gusta que me lo he pasado bien y que yo he pasado un gran rato bastante agradable para mí la nota sería en torno 7,5 quizás porque me ha gustado más de la cuenta 7,7,5 ya os digo no se me queda en el peliculón se me queda muy cerca pero se me queda en una muy buena película que recomiendo y que desde luego es una pena el posible fracaso que vaya a ser en taquilla porque considero que es una película que merece mucho la pena de ver en cines y que aparte es una película que está contada de una manera bastante original como estoy diciendo aparte es muy interesante saber un poco cómo trabaja la NASA sabiendo como digo que es completamente esto no una sátira pero que tiene ese toque de comedia esa esencia de comedia y que muchas cosas exageran pero bueno vemos las naves vemos los polígonos de la NASA la maquinaria las cosas por dentro la magnitud de los polígonos cuando entran los personajes y se ve la escala y se ve de una manera bastante real escenarios muy reales construidos desde cero que aportan a la película ese apartado completamente práctico y completamente real que dices wow incluso luego hay una escena de los dos protagonistas porque obviamente Scully, Johansson y Charlie tanto de estos salen el tráiler salen el póster se van a terminar enamorando no voy a contaros el cómo y el por qué no entrar a los detalles de la película porque quiero que los cubráis y entre ellos dos pues hay una escena en la que viajan a una especie de avión y es muy bonito y el avión es de verdad y si no es de verdad el CGI es impecable hay momentos en los que hay planos muy bien señalados por ambas partes y aquí el peso dramático de la historia lo lleva más Channing Tatum por el peso dramático de él perder tres astronautas por la misión fallida de antes y cómo a eso le va a pesar en el personaje y cómo él es el tío un poco más duro un poco que no se deja ablandar un poco que realmente sí que tiene esa parte de corazón o esa parte interior más sentimental y más emocional y es que a la de Johansson es la risueña es la que se come la pantalla es la que va más detrás de él es la que dice tú no te preocupes todo va a salir bien todo ok yo llevo la sartén por el mango y Channing Tatum es más duro entonces mola mucho ver dos personalidades diferentes y cómo el desarrollo de la película entre ellos dos se van a acamelar se van a untar como mantequilla y pan y cómo entre ellos dos van a poder coordinarse pasar situaciones diferentes en la trama y cómo el personaje de Woody Harrelson va a poner un poco y va a cortar el cuchillo con el pan para partirlos en dos en diferentes momentos no digo que el personaje de Woody Harrelson sea un tío malo pero sí un personaje con intereses y eso está muy caracterizado a la América bestia a la América que toma decisiones para mentir a la gente y esto también se ve un poco la crítica a la Estados Unidos a la Estados Unidos falsa a la Estados Unidos de falsa bandera no se mete en esos terrenos a nivel crítica a la Estados Unidos a tope sino es una crítica ligera una crítica light pero se agradece es una película al final que lo que pretende es pasar un buen rato divertido ligero con grandes actuaciones y un apartado técnico impecable y por eso yo creo que es una película que merece mucho la pena si vais con estas expectativas y como ya para terminar no entiendo las malas críticas que ha tenido la película yo no sé por qué ha tenido malas críticas quizás las expectativas o no pero la verdad es que la película creo que cumple desde mi punto de vista con creces y creo que es una película notable alta vamos desde mi humilde opinión no me parecen las mejores películas del año o algo así pero si una película que vamos que merece como digo muchísimo la pena así que hasta aquí mi opinión espero que os haya gustado mi crítica y mi vídeo es muy posible que para las próximas semanas próximos meses haga una crónica de películas así de este estilo que toque el tema de Estados Unidos de una forma comedia satírica de temas serios y demás es muy posible así que mencionaré esta película sin ninguna falta ya sabéis que estoy ahora escribiendo artículos para un medio que lo suba a mis redes sociales pegadlo un ojo si no lo habéis visto y bueno no me enrollo más que no me gusta hacer vídeos largos mi nota final en el hilo que tengo en Twitter y también lo subiré por mis historias de Instagram sígueme sin falta en mis redes sociales que ya está tartamudeo dejar un buen like dejar un comentario y decirme la pregunta responderme ¿llegó el hombre a la luna o no? yo creo que sí o me llegó a la luna pero Estados Unidos hizo una película por si no llegase para mentir a la audiencia ¿cómo consiguió Estados Unidos tantas millones de personas desde la luna esa retransmisión? hay preguntas ahí entramos en debates Illuminatis no, broma esto es broma esto ya esto no es un canal esto es un canal de cine que gracias por vuestro apoyo que pedale un ojo al canal porque hemos subido un montón de vídeos estos días y de todos los estrenos y no hemos parado y seguiremos on fire y nos vemos en el próximo vídeo y próxima crítica un abrazo y chao chau